La tercera reunión de la comisión de trabajo vinculada a la elaboración de los marcos normativos de los servicios energéticos y sanitarios para la cooperativa eléctrica, en realidad la discusión acerca de si se da la cooperativa es posterior, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en marcos normativos para ambos servicios, esa es nuestra tarea. A la reunión del día de hoy estaba el compromiso de que pudiera asistir la cooperativa a plantear el plan de inversiones que tiene de aquí a 10 años, sobre todo porque a partir de la discusión del plazo de la concesión surgió como tema colateral importante, qué inversiones se precisan, en virtud de las inversiones que se precisan y el monto de las mismas, también se define el plazo de deudación del contrato. Al día de hoy presentaron el plan de inversiones para ambos servicios, para el energético y para el sanitario, cada una de las gerencias expuso ese plan en características y en montos, en el caso del servicio energético se habló de un monto de 23 millones de dólares de acá a 10 años y en el caso del servicio sanitario, esto incluye agua y cloacas, de 900 millones de acá a 10 años, son montos muy importantes. ¿De qué millones de pesos? De pesos. Son montos muy importantes, por eso también tiene que ver, es muy importante el plazo de la concesión porque si uno toma 900 millones de pesos a 10 años es un interés, si lo toma 15 años es otro interés, si lo toma 20 años es otro interés, quedó ahora el área de servicios públicos en el compromiso de poder analizarlas para saber si es el criterio que comparte también el ejecutivo municipal, por lo cual en 15 días tendremos una nueva reunión y en este caso la tarea central será la devolución que haga el secretario de Obras Públicas con su equipo respecto al análisis que haga del plan de obras que presentó la cooperativa. Gracias por ver el video.